Ya, estamos grabando esta charla especial que tenemos esta semana, este 18 de agosto del 2022, gracias a la tremenda buena voluntad de Gonzalo Bertolotto, Meteoclip para redes sociales, que con su especialidad en meteorología y con todo lo que ha podido aprender, tanto en su trabajo, en su profesión, como en la fotografía, accedió a contarnos un poco de este mundo para poder nosotros también entender más las cosas que vemos en el cielo. Yo creo que a todos nos fascina los paisajes, de repente, cómo actúan, cómo se componen las nubes, cómo lucen las nubes, y hay tantos tipos, tantas formas, tantos significados de lo que uno puede ver en el cielo que creo que nutrirnos de la experiencia y del conocimiento de Gonzalo es fundamental para poder también tener más base en lo que estemos registrando. Así como en esa área, el día de mañana también debiésemos tener refuerzo y apoyo en botánica, en biología y en un montón de otras especialidades, geología, para también cuando nos enfrentamos a fotografías de naturaleza, paisajes, tener un poquitito más de piso y tener más, valorar más lo que estamos viendo en Marteano, ¿cierto? Y poder entenderlo más y plasmar nuestras fotografías con un poquitito más de fondo. Y lo extrapolamos también el día de mañana. Por libertadores. Hay una cierta docción de revancha ahí. Fotografías documentales de alguna zona en particular. Entender el contexto histórico, social, que existe alrededor, nos da más piso para poder hacer un registro más responsable también y con más sentido. Así que vamos a partir con Gonzalo, al que le agradezco una vez más su disposición. Y de aquí en adelante la idea es seguir también armando charlas, ojalá una vez al mes, con la voluntad de los más cercanos a la comunidad. Gonzalo, muchas gracias. Y todo tuyo, el grupo, el Zoom. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a exponer. Cristian me había escrito hace aproximadamente un mes atrás, preguntando la opción de si podía tocar temas de fotografía de nubes, que es el tipo de nubes, que es el tipo de fotos que saco yo. Y también hacer una explicación de por qué se forman los tipos de nubes, que hay un montón de formas raras. Y accedí. Así que espero que la presentación les guste. Se la puedo dejar también para que la ocupen. Y ahí va a estar mis fotos, algunas de mis mejores fotos que he tenido sacando en el tiempo. Voy a aprovechar de comentar por qué MeteoClick. Por qué salió el nombre MeteoClick. Porque igual es como raro, Gonzalo Bertoloto no suena para nada por MeteoClick. Y esto apareció porque yo soy amigo del meteorólogo del Chilevisión. El tiempo en Chilevisión, hace dos meses atrás estuve en el canal, tuve las grabaciones, me saqué una foto con todo, así que entretenimos esa parte. Y Eduardo Saez llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué, Gonzalo? Tú tienes que cambiar tu nombre de Gonzalo Bertoloto en redes sociales y poner algo distinto. Y yo le dije, sí, ¿cómo qué cosa? Me dijo, MeteoClick. Y dije, ¿por qué MeteoClick? Uno, eres meteorólogo y click por la fotografía. Así que MeteoClick. Así que de ahí salió el MeteoClick. Y ese es mi nombre que ocupo yo para todas mis publicaciones. Por eso es. Así que por ahí quise partir para que entendieran por qué aparecía ese MeteoClick. De ahí el dado para que comparta. Sí, yo de repente mando fotos. A veces Eduardo me pide fotos antes. Le mando fotos directas. No las comparto en redes sociales. O me las piden para subirla en CNN y cosas así. Así que igual tengo una ayudita. ¿Cómo lo hago? ¿Compartir pantalla? Ya, perfecto. Está habilitado, así que lo puedes hacer de manera. No sé qué está viendo. No sé si está viendo una presentación. La presentación. Pero en modo no presentación todavía. Está el PowerPoint abierto. Tendría que poner en la presentación. Abajito ahí. Ya, ahí se ve. Perfecto. Ya, voy a poner esto acá. Ya, quise poner este afiche que hizo Christian hace unos días atrás. Me pareció genial. Yo le había enviado una propuesta de foto, pero esta está mucho mejor. Y la presentación dice cuando la fotografía, la meteorología y las nubes se complementen en un rayado por la foto. Esta foto que está aquí es una nube que va a estar también en la presentación, que es una nube que se llama Nube Fantasma. ¿Por qué Nube Fantasma? Porque la Organización Meteorológica Mundial no ha podido descifrar todavía qué tipo o a qué cosas se asemeja este tipo de nubosidad. ¿Por qué? Porque tiene unas formas como fantasmagóricas, se podría decir, como que aparece o desaparece la imagen, la nube. Entonces, al no tener un nombre específico, hasta el momento está definida como Nube Fantasma. En algún momento alguien va a tener que hacer una explicación técnica de eso, pero tuve la oportunidad de sacar esta fotografía. Mala suerte, igual fue una crítica a Kristen que le encuentro toda la razón de ir a sacar un poco más de tierra. Y fue mala idea también porque era en Torre del Paine, y con la Torre del Paine se ha sido una foto espectacular. Pero bueno, eso va a ser para la próxima vez que vaya a sacar fotos y me encuentre nuevamente con esta nube tipo fantasma. Voy a contar algo de mí, súper rápido. Bueno, les conté el tema de dónde salió Meteoclip. Y hace un tiempo atrás comencé a participar en distintos concursos de fotografía, y sobre todo ocupando fotos de nubes. Y justo se da la coincidencia que la Organización Meteorológica Mundial, que tiene un concurso que no lleva más de ocho años, ya ha concursado en cuatro ocasiones. De las cuatro ocasiones he salido finalista cuatro veces. Hubo una mención honrosa y dos ganadoras. Y además con otros, y esas fotografías se ocupan para todas las publicaciones de la ONU, y que hablan sobre el cambio climático y cosas de meteorología en sí. Así que por ahí también mi motivación. Y este año saqué un cuarto lugar en España, y una de mis fotografías está como foto portada, o sea, de contraportada de una revista española de meteorología. Así que, de a poquito, me he ido metiendo por el mundo de los concursos también. Concursos menos raros, pero es parte de él. Bueno, voy a partir avanzando. Algo muy importante. ¿Qué es la meteorología? La meteorología es una disciplina científica que se encarga de estudiar y predecir los diversos fenómenos que se producen en la atmósfera. ¿Quién es el que regula y el que verifica todo esto? Es la Organización Meteorológica Mundial. Y esta organización es la que nos dice cómo tenemos que hacer los pronósticos, cómo nos tenemos que orientar, si encontramos algo distinto, informárselo a quién, a ellos. Y esto es a nivel mundial. Y ellos son parte de la ONU. Una pregunta súper importante. Todos tenemos celulares, todos tenemos aplicaciones, y todos siempre dicen, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y las aplicaciones sale el clima. Pero, ¿se dice tiempo el clima? Bueno, si yo quisiera hablar de cómo va a estar mañana, la realidad no es hablar del clima, es hablar del tiempo. ¿Por qué? Aquí está la definición. El tiempo está constituido por todos los fenómenos y parámetros del estado actual de la atmósfera. ¿Cómo está la atmósfera en un momento y lugar determinado? Es decir, yo si quiero saber cómo va a estar el tiempo para mañana, está perfecto, porque está dentro de la definición. ¿Cómo va a estar el tiempo para los próximos tres días o cinco días? Está súper bien. Pero, ¿cuál es la definición de clima? ¿Y por qué está malo hablar del clima? Es el clima en la caracterización de una determinada área de acuerdo al resumen estadístico de información meteorológica obtenido durante un periodo prolongado de tiempo de 30 años. Es decir, si me preguntan, a mí de repente me dicen, oye Gonzalo, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y yo le digo, bueno, estamos en invierno. En invierno tenemos, en Punta Arena tenemos precipitaciones de nieve, hay algo de viento, de componente norte, también puede ser del hueste, y las temperaturas son bajas. Pero me dicen, pero dime algo más concreto. Bueno, si tú me preguntas por el tiempo, yo te voy a dar el tiempo de cómo va a estar mañana. Entonces esto más que nada es para consentizarlos a todos de que es el tiempo y no el clima. Y las aplicaciones celulares dicen clima, y más que nada es porque es weather. Y se genera esta confusión. Así que para que todos los tengan claro. ¿Ya? Bien. Hay otra cosa que también quería comentar. Yo voy a tocar un montón de cosas, de temas, como teóricos, que les van a servir al futuro. El cielo, cuando uno dice cómo está el cielo, pues se define en octas. Porque es como si uno pescara el cielo, uno mira las nubes y ve, hay que hacer una pisa en el cielo. Entonces, uno mira hacia arriba, con un ángulo de 45 grados, y si yo me encuentro con el cielo que está totalmente despejado, voy a tener cero de 8 octas. Después, si yo parto juntando estas nubes de un lado para otro, y logro juntar de uno a cuatro, y marcando todo este sector, voy a tener el cielo parcial. Y acá viene el error que siempre pasa. Cielo nublado. Cielo nublado, dícese cuando el cielo está tapado entre 5 y 7 octas. ¿Y qué es lo que dice el normal de las personas? En todas partes. Cuando el cielo está totalmente tapado, dicen el cielo está nublado. Y no es así. El cielo está cubierto cuando está completamente tapado, y las 8 octas están totalmente tapadas. Entonces, cuando dicen en las noticias, no, el cielo está nublado, o todas las partes están hablando, no, está nublado, no. Está casi lo correcto, pero cuando está totalmente tapado, está cubierto. Lo más probable es que todos sigan diciendo nublado, pero para que sepan de por qué son cada una de las definiciones, que esto es como algo básico, pero finalmente todos hablan de un tipo de nubosidad. Ya. Yo puse esto, que es una imagen satelital. Las imágenes satelitales sirven para ver cómo están las, cómo viene acercándose un sistema frontal, o cómo viene acercándose estas malas condiciones meteorológicas. Y cada una de estas partes, de esto que parece, me pueden decir que esto parece chino, o me pueden decir que es un huracán, pero en Chile no pueden haber huracanes. Bueno, ¿por qué no pueden haber huracanes? Lo voy a abrachar de hacia el tío, y para que lo tengan todos claro. En Chile no se pueden generar huracanes porque el combustible, de los huracanes, es la temperatura de agua de mar. La temperatura de agua de mar tiene que ser una temperatura sobre 27.5 grados Celsius. Y la temperatura de agua de mar que hay en Chile son de 18 grados, con suerte. Entonces huracán no vamos a tener. Si se escuchan algún día, viene el huracán que está ingresando, no va a pasar. ¿Ya? Bueno, esto que está acá es un sistema frontal. Y el sistema frontal cuenta de tres partes importantes, que es un frente frío, que es esto de acá, un frente cálido, que es esto, y un frente ocluido. Cada una de las partes de estos frentes tiene un tipo de nubosidad especial. Cada tipo, ejemplo, que en la próxima diapositiva va a salir. Pero este frente cálido, cuando se ve esto en la imagen satelital, automáticamente uno asimila a neblina. Baja visibilidad por neblina, llovizna, niebla. Niebla cuando ya es demasiado tupido y está muy saturado, o sea, mucha concentración de gotitas de agua en suspensión. ¿Ya? Y este otro sector deja otro tipo de nubes, y este que son, es como una inestabilidad. Aquí es cuando uno está preocupado porque puede haber tormenta eléctrica, puede haber algunos sectores de la zona sur que se generan tornados, o se pueden generar estas nubes gigantes que los voy a mostrar más rato, que son unos verdaderos yunques que se llaman las cubros nubos. Entonces aquí, también otra cosa que es bueno que aprendan. Frente mal tiempo o sistema frontal. Normalmente las noticias todos hablan de los frentes de mal tiempo. Y si ustedes me dicen ¿existen los frentes de mal tiempo? Yo no tengo, yo nunca, no conozco que haya un frente de buen tiempo. La palabra frente de mal tiempo está mal dicha. La palabra se llama sistema frontal. ¿Y qué cosa compone el sistema frontal? Es este frente frío, que era lo mismo, esta es una imagen parecida a la anterior, porque los sistemas frontales se componen siempre de la misma forma. Entonces, uno termina, yo como metrólogo sé cómo definir esto y de hecho, esto que está acá está dibujado, lo dibujé yo. Lo dibujé yo con un programa. Entonces, aquí tengo el frente frío, ¿qué tiene asociado el frente frío? Nubosidad como uniforme, fuertes lluvias y precipitaciones de tipo lluvia y chubasco. Después tenemos el frente cálido, que es asociado a nubosidad estratiforme, que son nubes bajas, precipitaciones del tipo llovina, reducción de visibilidad por niebla o neblina, que fue lo que comenté en la diapositiva anterior. Y por último, este frente ocluido, que se ven estas como colitas de chancho, son asociados a nubosidad estratiforme, que son nubes bajas y también uniforme, que son del tipo de nube de desarrollo vertical, que puede traer fuertes vientos, precipitaciones de tipo lluvia y chubasco. Lluvia es cuando es más constante y chubascos es cuando se genera una nube avanzando y parte cayendo mucha agua en un sector y uno dice, nos llaman a la casa, oye, ¿está lloviendo en tu casa? No, mi casa no está lloviendo, no, es que acá se está cayendo el cielo, pero ¿cómo? Y uno, ¿por qué esto? Es porque está pasando un cúmulo por ese sector. ¿Ya? Nubes. ¿Qué son las nubes? Es un determinado volumen de aire en que el vapor de agua se encuentra condensado, o sea, las gotas de agua o cristales de hielo pudiendo hacerse visibles. O sea, todo lo que nosotros vemos en el cielo es vapor de agua condensado. La Organización Meteorológica Mundial hizo unas, esto es como algoritmo, de cómo definir cuando hay tipo de nubosidad. Y el Servicio Meteorológico de la Armada, que es donde yo trabajo, tomó esta misma información y la publicó en la página del Servicio Meteorológico y habla acá en una guía de nubes bajas, medias y altas. ¿Por qué? Porque las nubes se separan en tres distintas capas. Entonces, aquí, en este algoritmo, me dice, se observa algún cumulus nimbus y ¿cuál es el cumulus nimbus? Son estas nubes de desarrollo vertical. Y después, o por otro lado, no, no veo cumulus nimbus, pero sí estoy viendo nubosidad baja y tiene esta forma. Entonces, esto que está acá, que obviamente yo se los voy a dejar, es para que cuando ustedes estén afuera y puedan encontrarse con una nube distinta, casi todas las nubes tienen la misma forma y así no se van a terminar perdiendo. ¿Ya? Por eso lo quise dejar. La Armada tiene una carta o un sector donde están establecidas las nubes, las nubes de todos los tipos de nubes, pero esas nubes están súper desactualizadas. De hecho, a mí me habían pedido en un momento que si los quería voy a ir para actualizar, así que estoy juntando fotos de nubes. Aquí este es otro tipo de fotografía, o sea, de tipo de nubes, que son las nubes medias y tienen el mismo desarrollo. más que nada esto lo dejé acá para que ustedes lo pudieran ver después, para que cuando estén en algún momento ocupen este pequeño que es un toaster. Yo igual les voy a mandar el link a la página, o sea, al WhatsApp de Rayados. Y esta es la otra que es de clasificación de nubes altas. y bueno, más rato les voy a decir una cosa que siempre están siempre hay unos mitos con las nubes. Las nubes realmente dicen que va a haber temblor, que va a haber aguacero, pero eso lo vamos a tocar un rato más. ¿Ya? Entonces, las nubes, como les he comentado, se separan en tres sectores. Nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Yo voy a dar un ejemplo estando en la región de Magallanes. Yo, en la región de Magallanes, nos toca que la atmósfera, como estamos más cerca del polo, está más achatada. Entonces, estas diferencias de altura de nubes se ve mucho más junto. Que para mí como fotógrafo de nubes es espectacular porque puedo tener una nube baja que podría ser un estrato, un poco más arriba podría estar viendo un alto cúmulo que se ven como unas pelotitas como las nubes de los Simpsons, y un poco más arriba podría estar viendo unos filamentos que son los cirrus. Y también se da una cosa súper especial. Bueno, en todos los sectores se van viendo estas distintas capas, pero ahora que tenemos los celulares podemos dejar las cámaras en modo de hiperlapse o timelapse o como quieran llamarle y se van a dar cuenta de algo que uno lo deja puesta en un sector y la nube va avanzando una nube para un lado, la otra avanzando para otro lado y la otra avanzando para otro lado. No sé si ven mis manos. Estaba explicando, no sé si alguien está viendo mis manos. ¿Se ven tus manos amigo? Sí. ¿Se ven? Sí. Y por ahí alguien decía que se está viendo la presentación un poco cortada, pero no se ve bien. Ya. Ok. Bueno. Muchas gracias. Entonces, las nubes se pueden ver por un lado, para otro lado y para otro lado. ¿Por qué? Porque en las distintas capas de la atmósfera, para el sector de las nubes bajas, las medias y altas, pasan direcciones de intensidad de vientos totalmente distintos. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de que hay distintas capas de nube. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto es lo que quería comentar de este tipo de nube. Pero, vamos a ir un poco más a detalle de eso. ¿Por qué? Aquí tengo un pequeño error de... Ya. Esto es otra forma de explicar lo que mostramos recién. ¿Ya? Nubes bajas, para que lo tengan en consideración. Están los stratus, que son las nubes totalmente... Que son... A ver. Las stratus son como las nubes grises que de repente van avanzando antes de llegar la lluvia. Después vienen los nimbus stratus, que es una nube que ya está un poco más grande, y un poco más gris, y genera... Ya estamos seguros que van a caer precipitaciones. Lo que sale ahí, fog, es la niebla. Después viene estos otros, que son los stratus cumulus. Aquí uno dice nombre raro, sí. Después uno se lo termina aprendiendo de memoria. Estratos cumulus, porque ya son como forma... Los cumulus son estos, que son formas como algodones volando. ¿Ya? Y estos son como nubes alargadas, bajas, porque se ven bajas, y se ven como algodones avanzando. Después tenemos estos cumulus, y esos son como las nubes de los Simpson. uno siempre acordarse los nubes de los Simpson. Después vienen las nubes medias, y tenemos los altos tratos, que se ven un poco más traslúcido, los nimbus tratos, que también son esta misma nube media gris, pero también tiene un poco de pelotones. Después voy a mostrar más en detalle, estos son igual nubes, son como dibujitos. Los altos cúmulos, que de repente los atardeceres se ven espectaculares, y que se ven estas formas como onduladas. Y después vienen los cirrus, los cirrus, están los cirrus a secas, los cirrus stratus, que estos son la nubosidad cuando se generan los halos, que después van a aparecer, los cirrus cúmulos, que son muchos pelotitas que están en el aire, muy arriba, y este tipo de nubosidad son partículas de hielo en suspensión. O sea, recuerden eso, cuando vean esto, piensen que hay hielo arriba de sus cabezas, y que no cae. Y lo último, que es esta nube acá, es la cumulus nimbus, que son nubes de desarrollo vertical, que parten desde muy abajo, y llegan hasta muy arriba, y en este tipo de nubosidad se pueden generar distintos fenómenos adentro. ¿Qué se puede generar acá? Granizo. ¿Por qué se genera granizo? Porque el agua que está acá, la nube, parte dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y sube, y baja, y sube, y baja, y sube, y baja, y llega a un punto de que la gotita, que ya se agarró hartas gotitas, porque si alguien ve un granizo, normalmente son puras gotas, o sea, son puras granizos que se van pegando, va a llegar un peso específico, y se va a caer. Y por eso se forma el granizo. Y son este tipo de nubes, y aquí pasa dentro de estas nubes, pueden tener mucho viento, precipitaciones, puede pasar esta nube, esta cortina lluvia que va a afectar, y se ven con una forma súper característica. Y ahí les voy a mostrar las definiciones. Aquí nuevamente habla de las alturas de las nubes, las altas, las medias, las bajas, y la de desarrollo vertical. Y esto que está acá son abreviaciones, que nosotros como metrón lo ocupamos y también lo ocupan los aviadores, cuando tienen que hacer algún vuelo a un lado, ya viendo esta simbología, saben con qué cosas se pueden encontrar. ¿Ya? Nubes de Stratos, que es el ST, como le estaba recién, y son nubes de color gris con base uniforme, puede ocasionar llovizna, que sería la saturación de la masa de aire estable. Esta es una nubosidad de estrato. A veces hablan de, cuando estamos en la quinta región, dicen, oh, se metió la vaguada costera. Un término súper normal de la quinta región. Bueno, la vaguada costera es una baja presión térmica que se asocia a la nubosidad del tipo estrato, pero no necesariamente la vaguada costera va a traer nubosidad estrato. Puede estar esta prolongación, pero no traer nada y solamente traer el bien. Pero entonces, también para que sepan, cuando hablan de vaguada costera y dicen, viene entrando la vaguada costera, no viene entrando la vaguada costera. Viene entrando nubosidad estrato, estratiforme, nubosidad baja del tipo niebla. Es raro lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Y qué pasa? Que siempre hay desinformaciones y por eso se habla de este tipo. Después, estrato cúmulo, SC, que es un manto de nubes grises y o blanquecinas con partes oscuras, compactas, soldadas o no, y después dispuestas regularmente, que serían este tipo. Estratos cúmulo, que anteriormente era el estratos, que es a nube como baja, y este cúmulo porque tiene esta forma como que se quiere formar un pelotón de nieve, de nube, perdón, con la nieve que tengo aquí, estoy acostumbrado a hablar de nieve en punta arena. Alto estratos, que es un manto de nube gris y azulado de aspectos estriados, fibrosos o uniformes, cúbule total o parcialmente, el cielo presenta partes delgadas que dejan ver el sol como a través de un vidrio opaco. Ese es un alto estrato. Todas estas que están acá son nubes bajas. Estas son como las típicas nubes que andan paseándose por los cielos de Chile y de casi todos lados y que tienen esta formación que es un es una condición estriado, fibroso y uniforme. Después vienen los altos cúmulos. Hoy se ve súper mal esto. Voy a poner atrás. que es un banco o capa de nubes blancas y o grises generalmente con sombras propias y compuestos de rodillos. Estos son los altos cúmulos que ya son esas pelotitas, estas formas como como algodones y van más compactas. Estas son las nubes que se ven súper bonitas para los atardeceres. Que se genera como el arregol perfecto porque los rayos del sol como están un poco más alto se genera todo este color rojo con toda esta forma de la nubosidad. Ciro estrato velo nuboso transparente y blanquecino de aspecto fibroso que cubre total o parcialmente el cielo. Y aquí viene lo que quería decir. Produce el halo. Que más adelante yo tengo fotos de eso. Siempre se ha dicho que de repente dicen cuando aparece un halo en el día dicen ¿cómo son los términos? Me parece que era el halo en el día era porque venía lluvia y el halo en la noche era no sí venía terremoto cosas así pero no me acuerdo cuál es el dicho porque como ya tengo mentalizado de que eso es solamente mito no parece que era halo en el cielo o acero seguro halo de sol aguacero seguro y el otro era halo de luna terremoto o un tema así pero son solamente mitos solamente esto se generan por nubosidad si los trata ¿ya? para que también lo tengan considerado se da a veces la condición que cuando aparece este tipo de nubosidad cae mucha más agua pero a veces aquí ya en Punta Arena todos esos mitos se derriben y esta es la nubosidad cirrostat cirruscúmulo manto capa delgada de nubes blancas sin sombra propia muy pequeñas compuestas de glóbulos de ondas muy pequeñas esos son los cirruscúmulos como ven las nubes ya están más altas se ven de distintas formas tienen como esta forma como ondulada y esos puntitos que son algodoncitos esos son los cirruscúmulos después la nubosidad cirrus que son nubes separadas en forma de filamentos bancos o franjas de color y blancos fibrosos que son estos de acá en los cirrus muchos hablan que son como pelos de pelos de persona pelos de caballo el otro día estuvimos un ejercicio de nubes y salían unas que eran como unas fibras fibras todo eso son nubosidad alta y esas son y recuérdalo son partículas de hielo en suspensión nimbostratu zona capa de gris sombría sin aspecto por las continuas precipitaciones gran extensión vertical y frecuentemente bajo ellas hay nubes bajos de gradas que sería este tipo de nubosidad y este es la tipo de nubosidad cuando traen las precipitaciones cuando va a llover uno ve todo el cielo gris y se encuentra con eso después vienen los cúmulos que son nubes aisladas densas y de contornos bien delimitados en forma de protuberancias cúpulas o torres cuya parte superior se asemeja a una coliflor su base oscura y horizontal y eso es un cúmulus cúmulus o nube de los simsons siempre recuerden eso como la forma de hay derivaciones talos con gestos pero este acuérdense el cúmulus de la nube de los simsons que es totalmente distinto al cúmulus nimbus que es esta nube se ve nube densa y gran extensión vertical la parte superior es lisa fibrosa estriada y aplanada extendiéndose en forma como una forma de yunque y este es un cúmulus nimbus tiene la forma de un yunque y estas son las nubes que normalmente los pilotos de aviones helicóptero o lo que sea tratan de hacerles el quite porque ahí adentro el que se mete si sale vivo tiene mucha suerte ya y aquí quise poner partir poniendo mis fotos esta es una fotografía en quizás alguno lo reconozca estas son las ventotecas esta es tomada desde la gobernación marítima de Talcahuano para allá hasta Pencolirquén iba pasando este pequeño yunque que se iba hacia hacia el interior esta fotografía es la tomé en un avión camino a Miami y el el piloto de repente dije ¿por qué me estamos moviendo tan apurado hacia la izquierda? y claro veo por la ventana y me encuentro con este pequeño yunque que estaba dejando sus precipitaciones en el en ese sector por acá es una foto de también otro cúmulus nimbus que se generó en los canales australes yo estaba desde tierra acá hay un buque armado y esto que se ve acá son precipitaciones de granizo ¿por qué sé que es granizo? porque después cuando esa misma nube se llegó hacia nosotros entonces ahí me di cuenta que eran granizos a veces uno ve fotografías en el extranjero y se da cuenta que dicen oh esta media nube es gigante no va a pasar en Chile no, sí, sí pasa todo pasa incluso los tornados después tenemos esta que también en el sector de la octava región nuevamente la octava región se ve mucho ingreso de cúmulus nimbus por 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 cómo está configurado los sistemas frontales y justo la parte del frente ocluido que es esa colita de chancho se mete justo en el sector de la octava región entonces por eso ese sector es más propenso a que se generen trombas tornados y el sector de la araucanía es como el cinturón de todo este tipo de fenómenos y ahora también yo quise poner nubes raras nubes de totalmente distintas y y por qué me gusta el tema de la fotografía de nubes esto que está acá se llaman ondas de o nubes de Kelvin Helmholtz ya este tipo de nubosidad es una nubosidad que es con forma de ola como lo que sale acá y uno cuando va a sacar la foto ve como se parten generando estas olitas antiguamente en el atlas de nubes de la organización meteorológica mundial no era como una nube no más que nube baja que tenía esta forma como nube como ola pero partieron investigando y se partieron dando cuenta que este fenómeno era por una onda que lo descubrió una persona que se llama Kelvin Helmholtz y que ocurre cuando dos capas de aire una aire fría y una cálida parten entrando en contacto con el viento y esto genera esta forma como circular y se va generando esta ola ¿qué pasó este día? yo estaba visitando a unos amigos que venían llegando a la Esmeralda esto es desde Punta Arena estaba conversando con una persona y como me dio clic siempre anda con sus cámaras dentro del auto porque voy para todos lados de hecho en este momento tengo las cámaras en mi mochila y el dron también justo iba caminando con la cámara en la mano veo hacia la izquierda y me encuentro de que se iba a formar este tipo nube y a la persona que estaba hablando conmigo le dije mira ahora mira a la derecha porque se va a formar la nube en forma de ola y yo llegué y saqué mi cámara saqué cuatro fotos y mientras sacaba la foto me decía ¿cómo te diste cuenta? le dije bueno porque este tipo de nubosidad tiene esa forma de ola y estas están muy bajas normalmente están mucho más altas son cuestan encontrarlas pero se pueden encontrar ahí está el link como llegar al artículo que me hicieron con el tema de esta fotografía de estas nubes entonces aquí este fue la primera foto este fue el primer momento cuando me di cuenta que iba a aparecer después de haber pasado estas fotos de las nubes en forma de ola yo miré un poco más a la derecha y me encontré con otra nube en forma de ola y en otros viajes que hice esto fue en Perito Moreno que me encontré también estas nubes en forma de ola se les puede llamar Kelvin Hellholz que es súper largo el nombre o se les puede llamar Fluctus que es mucho más corto más fácil y acá también yo estaba sacando una foto panorámica esto es la bahía de Concepción estoy sacando desde Talcahuano y veo lo lejos que se ven estas olitas que están avanzando ahí por suerte no era un tsunami eran solamente nubes de olas ya ese es un tipo de nube rara que les quería mostrar después esta es otra que también la vimos en el ejercicio de nubes que todos me decían ¿y qué tipo de nubosidad es eso? estas nubosidades se llaman lenticulares ¿por qué lenticulares? porque tienen como una forma de lenteja eso es como una lenteja eso es como otra lenteja ¿ya? también son conocidas como las ondas de montaña pero aquí se da una condición súper rara en el estrecho magallanes se generan muchas lenticulares estas nubes normalmente se generan en las arriba de las cimas como las torres del Paine ahí tengo lenticulares ¿pero por qué pasa esto en el sector del estrecho magallanes? porque el estrecho en sí al ser un canal donde entra mucho viento estas nubes que están acá son nubes muy turbulentas entonces el aire que está condensado se parte achatando y parte haciendo así es como un acordeón parte haciendo así entonces en el estrecho magallanes al haber tanto viento y se mete por un tubo aparecen este tipo de nubosidades entonces aquí tengo una nube y aquí es la que siempre dicen oye están los ovnis apareciendo por el estrecho magallanes o hay ovnis en la zona central es difícil que se vean esto a menos que se pongan a ver los cerros o la cordillera y se puede partir generando este tipo de nubosidad pero aquí tengo esta era de una antigua oficina que tenía yo y yo tenía esta vista súper bonita pero ya no parece una nada espacial acá tiene otra forma y es como más alargada de esto también está alargada por acá pero tiene una forma como de onda y esa es una nube tipo lentícula esta de acá se ven muchas muchas como no es un cumulus nimbus porque uno puede decir este es como una nube de desarrollo vertical pero no porque son son discos son puros discos que están formándose en mi en mi instagram tengo el timelapse de eso y se ve como hacen así y se mantienen en la misma posición pero están haciendo así todo el rato y van cambiando se parten alargando achicando alargando achicando y de repente desaparece desaparece esa nube y esta nube que está acá este sector de acá fue torre del peine que ahí sí estábamos estaban las mismas torres del peine entre los cuernos del peine esta foto está sacada desde del río serrano y se ven estas como patas de elefante que en un día me dijeron que parecían patas de elefante que están sobre las torres del peine entonces cuando vean este tipo de nube que lo he visto en algún ejercicio son nubes lenticulares porque tienen forma de lentejas y lo otro si yo comenté que los aviones se alejan de los cumulus nimbus no sé si acá tengo algún piloto en la presentación pero los de las lenticulares también se alejan porque ese sector es un sector donde hay mucho viento así que no hay que acercarse son bonitas pero peligrosas ya este es otro otro tipo de nubosidad son nubosidades estos son nubes que se llaman estratosféricas polares de hielo o nubes nacaradas son nubes súper raras se generan latitudes altas es decir más cercanas al polo Punta Arena es una latitud alta que está en la latitud 53 sur si no me equivoco y uno puede estar partiendo esto fue el atardecer y yo dije tengo todos los cables ahí pero a veces los cables no son una distracción o algo malo le dan el toque de que las nubes están en la ciudad y que no logré encontrar un lugar abierto porque así en la geografía de Chile tenemos muchos cables por todos lados pero este tipo de nubosidad se ve como si fuese una nube lenticular esta también pero tiene muchos colores ¿por qué? porque son cristales de hielo y estos cristales de hielo a una altura a muy alta altura y a una temperatura muy baja hace que el sol que estaba acá abajo porque estaba al atardecer se refleja en esta nube y genera estos colores como si fuese nácar como si como estas conchas que hay que son de distintos colores son poco comunes sí tuve la suerte sí porque este fue la saqué como un día y esto a los dos días encontré esta otra foto porque estaba sacando fotos de unos flamencos miro para atrás y me encontré con estas nubes fue suerte sí fue mucha suerte normalmente esto pasa una vez al año y se acabó y esto yo lo subí esta información que está acá está sacada del atlas de nubes de la organización meteorológica mundial ahí en este atlas que está acá están todas las nubes y todas las nubes nuevas raras que han aparecido últimamente o que existían antes pero no se habían tomado en cuenta y para que se metan ahí uno puede hacer comparaciones de nubes o sea yo pongo una imagen de una nube y la parte desglosada esta parte de la nube es un estrato cúmulo esta parte es un alto estrato este sector es esto y hace una comparación con otra nube y para que se partan dando cuenta de por qué son las nubes así ya uno puede decir ya igual es medio complicado meterse a esto pero uno jugando ahora tenemos las redes sociales que son súper fáciles de ya todos son amigos de las redes sociales todos son amigos de las páginas web y todos podemos llegar a esta información yo quería sacar otra foto más que pasó el año pasado pero no alcancé no alcancé a sacar la cámara y metió clic se cayó que son otras nubes que son las son el nombre igual es un nombre raro pero son nubes mucho más altas y uno puede estar de noche y se ven como si fuese estos colores colores blancos colores verdes no es una aurora boreal o austral no son nubes que se generan estas latitudes altas con bajas temperaturas y que se ve como si fuese efectivamente una nave espacial de color verde o color blanco que se está iluminando este otro tipo tenemos la nubosidad que es por la nubosidad cirrostrata que es la que va relacionado a los halos acá tengo un halo solar acá tengo otro halo solar ahí justo está una estación una persona sacando un anemómetro que es para cómo se mide el viento acá tengo un halo lunar y otro halo solar también con las torres del país esta nubosidad es nubosidad cirrostratus y que pasa que cuando el sol que está ahí presente o la luna hace que alrededor como son partículas de hielo en suspensión se genera una difracción y se genera este como arcoiris o este ojo que se podría ver ya es una nube normal no hay que preocuparse que viene aguacer o temblor o que viene en buenas condiciones es un tipo de nube esta fue tomada en Punta Arena donde trabajo yo en la base naval esto fue tomada en Hualpen en la octava región esto fue tomada en Punta Arena en Estrecho Magallanes y esto en Torres del Paine o Vía Cerrano este es otro tipo de nube rara que siempre dicen oh estas nubes nunca han aparecido por Chile si, si han aparecido y han aparecido hartas veces ¿qué son estos? son nubes de tipo mamatus ¿por qué mamatus? van a decir que ordinario me tengo clic no, pero así son porque tienen forma de mamas aunque suene raro y se rían tienen forma de mamas entonces todas estas que están ahí tienen como forma de mamas y también acá hay nubosidad ondulatus que son con ondas entonces aquí tengo una mezcla de nubes y esta nubosidad normalmente se asocia a los cumulus nimbus pero en el sector de Magallanes no son no se meten en los cumulus nimbus es nubosidad mamatus que se va formando y que va avanzando ¿por qué los cumulus nimbus? porque cuando aparece un cumulus nimbus de desarrollo vertical estaré tan nuevo abajo y me dicen se me viene una tormenta eléctrica pero aquí solamente es mostrar que vienen precipitaciones un poco más fuertes ¿ya? todas estas fotografías son sacadas en Punta Arena estos fueron en momentos distintos y con cámaras distintas esta fue con una GoPro y esta fue con con la Canon 6D Mark II y esto fue también en Punta Arena pero fue en otra fecha ¿ya? esta es la foto de la portada que evocó Christian que es la nube fantasma como ven no tiene una forma definida no no me voy a preocupar esta parte de acá abajo porque esta es una lenticular esto también es una lenticular pero esta nube de acá este sector de acá este sector de acá y esto que está acá que está como rasgado es una forma de una nube que todavía no tiene una definición clara y de hecho en los concursos de fotos relacionados a nubes todos los presentan como nube fantasma porque se ve como un fantasma como algo tenedoroso estos filamentos esto de acá parece una medusa esto no sé es como unos ojos aquí aparte adentro se pueden ver como una como unas ondas y alrededor se ven estas como esta forma de nubes que no es definida si la debe ser sacada un poco más abajo acercarme un sector mejor y encontrarme con las torres del Paine pero para la próxima buscaré más formas más nubes fantasma ya me di cuenta que en Magallanes aparecen hartas veces esta nubosidad se llama nubosidad iridicente o iridicencia que es como el tema de los halos el sol que está acá acá y este debe estar un poco más abajo del sol hace que la nubosidad se como partículas de hielo o partículas de agua en suspensión genere un arco iris un arco iris que está acá y son estos colores que no es que haya habido un filtro que yo haya hecho esto sino que esto es el color que se da como una especie de arco iris que se genera en la nube acá justo tenía nubosidad tipo lenticulares como los que había dado anteriormente esto es la Antártica en el sector de vaso gins pero hay unos tabulares y se veía aquí esos colores de 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 la iridicencia no es una nube estratosférica polar porque no tiene la forma y lo otro es que estaba el sol ahí mismo al lado o sea si el sol estaba más descendido me podría haber dicho sí esta sí es si son lenticulares están todos asociados lo mismo sí sí es pero el sol estaba ahí mismo o sea esa nube era netamente relacionado a un a una iridicencia que se estaba generando en la nube o sea esto aquí se ven los colores no son tan nítidos pero se ven sus verdes sus rojos azules y aquí se nota claramente que es una mancha que dejó de colores esto es en puntarenas esto aparece también en puntarenas y esto es en la antártica y esta otra le quise poner nubes de nubes raras de formas raras hace un tiempo atrás Eduardo Sae ocupó esta foto de acá que si usted la ve tiene forma de cocodrilo no sé si viene el cocodrilo pero la ocupó me la pidió ¿por qué? porque existe un fenómeno que es de la cabeza cada uno de nosotros lo tenemos que se llama la pareidolia que uno asemeja cosas que tenemos en nuestra mente a las nubes o a distintas cosas entonces si yo estoy viendo yo ese día iba caminando esto son las pentotecas en Talcahuano yo iba caminando y vi esto que está acá saqué mi celular porque no tenía nada más a mano y le saqué una foto y dije esto es un cocodrilo después me dijeron no es un cocodrilo es un lagarto porque el cocodrilo tiene esta parte acá alargada bueno para mí era un cocodrilo le pusieron el stratus lacostus así le pusieron algunos lados pero más que nada se ocupó esto como como la forma de la nube de forma cocodrilo para que mi cabeza dijera es un cocodrilo y así mismo como a mí me gusta sacar fotos de las nubes últimamente me he encontrado con distintas cosas esto fue el 2017 esto que ven acá que ustedes me dicen esto está trucado pero son dos soles ¿qué es esto? es un fenómeno que se llama parelio o sundog o dos soles ¿y por qué? ¿por qué salió esto? porque un sol es el reflejo del otro sol porque acá hay partículas de agua en suspensión y generó otro sol esto lo saqué en Valparaíso y cuando estaba sacando la foto y revisaba mi cámara y yo miraba este espectáculo dije no esto tiene que sacar millones de fotos entonces saqué esto que es una foto súper rara todos me dicen que es un sol de otro planeta o sea algo de otro planeta pero otra foto que es después se ve como casi un tercer sol que está abajo y era porque solamente fue el agua en suspensión que generó este reflejo y hizo un segundo sol ¿ya? esto lo saqué la semana pasada justo en el día del ejercicio de las nubes yo dije voy a sacar una foto antes del ejercicio y me encontré con esto que parece un zorro que parece un lodo esto se lo envió a Eduardo y me dijo parece un mero gigante o sea uno en su mente la paraidolia me hace entender de que acá puedo tener distintas formas de la nube y netamente esto fue el viento el viento generó esto pero se mantuvo harto rato y yo le saqué varias fotos y esto que está acá le voy a contar esta historia esto fue Punta Arena justo el año pasado se decretó alerta de tsunami porque hubo un terremoto en la Antártica yo iba caminando a tomar mi guardia un puesto de guardia en conjunto que tenía con el ejército la FACH y la Armada y de repente había caos en toda la ciudad por todos lados no sonaba la alerta de alarma de tsunami yo sé que en la Antártica se iba a demorar mucho en llegar a la hora así que ya sabía que probablemente no iba a llegar a tsunami yo miré al cielo y me encuentro con esto que es una nube que es una lenticular pero aquí uno puede muchas personas me dijeron distintas formas que vieron en la nube acá se ven dos ojos una nariz una boca un brazo otras personas vieron por acá una cara de un pez otros también dijeron que esto era una medusa y más que nada esta nube uno la puede interpretar por distintas formas por la pareidolia y simplemente es que la cabeza de uno asemeja a cosas que tenía en su mente para poder establecer este tipo de nubosidad es súper raro pero muchas personas también fotografiaron esto pero por distintos ángulos y no se ve así pero yo para mí siempre me acuerdo que esto es como la cabeza un extraterrestre porque una cabeza gigante con dos ojos una nariz una boca y acá está el brazo como que está apuntándose adelante como que está haciendo así es lo que aparece en mi mente y esta nube que lo voy a ocupar pronto para un concurso esto es un fenómeno que se llama gloria solar ¿ya? que es la gloria solar son uno o más serie de anillos colorados que he visto por un observador alrededor de una sombra sobre una nube o sobre una niebla consiste en principalmente numerosas gotitas de agua yo estaba en Villa Serrano no Torre del Paine no estaba dentro del sector del parque porque tengo súper claro que en los parques no se pueden meter drones estaba en Villa Serrano estábamos con niebla y pesqué mi dron y me fui para arriba después yo lo pensaba dije ¿cómo metí mi dron en niebla? que es muchas partículas de agua los drones se mueren en niebla aparte era niebla engelante ¿qué significa eso? que todo lo que toca lo congela después pensé que se me podía quedar el dron congelado pero no importa igual lo tiré hacia arriba hay un video que también lo tengo en mi Instagram y yo partí subiendo llegué y acá arriba y me encuentro con los cuernos del Paine qué bonito y parto girando mi dron girando el dron pum y me encuentro con esto que está acá y aquí se ve este fenómeno que se llama gloria solar que son muchos anillos de colores como si fuese un halo o un arco iris desgraciadamente aquí no alcanzó después lo tiré nuevamente el dron pero ya no se veía bien y se ve este este término de halo o este término de la gloria con su anillo máximo esto yo lo ocupé para yo lo subí en mis redes sociales etiqueté en la Organización Meteorológica Mundial y ellos pescaron la misma foto y lo subieron en su página y dijeron bueno este es gloria solar que lo sacó Gonzalo del Troto o sea me ocuparon la foto pero igual por lo menos me mencionaron pero este fenómeno es súper raro normalmente donde uno ve esto cuando uno va volando los aviones y se está generando niebla o neblina o está pasando el avión la capa nubosa y justo está el sol por atrás se ve este fenómeno se ve este fenómeno y aparte como se ve una sombra se ve la sombra del avión en este mismo fenómeno y eso se llama espectro de Brocken una cosa es la gloria solar y lo otro el espectro Brocken que es el avión o puede ser una persona que está justo tapando este sector que eso es otro fenómeno raro y eso ha sido toda mi presentación esta fotografía fue la primera fotografía que gané un concurso de la Organización Meteorológica Mundial fue sacada en la Antártica el año 2017 no perdón la saqué en el 2011 pero la ocupé en el 2017 y está dentro del calendario de la Organización Meteorológica Mundial que lo tengo aquí en mi oficina y sale Gonzalo Bertolotto Chile así que ese es mi aporte a la ONU y a Chile en temas de fotografía de nubes eso no sé si se gustó eh oye la información pero espero que les haya gustado la presentación yo te digo súper interesante súper interesante se sumó mi hijo aquí de repente también estuvimos viendo las nubes muy entretenidos dan muchas ganas de salir a tomar fotos de las nubes pero sí yo creo que varios estamos pensando en lo mismo que ganas de ir a tomar fotos y poner en práctica el conocimiento yo quiero ver una reticulada y ver todas las formaciones y poder de repente eh eh afianzar el conocimiento porque es alta información pero súper interesante así que yo creo que además que hay algunas preguntas ¿no? o comentarios la la muchas gracias la intención mía a futuro es hacer actualizar el el atlas de nubes que o sea no hay un atlas de nubes en Chile eh quiero hacer un atlas de nubes eh ocupar o también hacer un calendario de nubes eh o una guía chica de nubes no sé normalmente lo que yo hago y voy a mencionar otra persona eh se llama observa nubes que se llama Rocío Nozal ella es una geofísica y eh tiene su cuenta de de Instagram eh y ella sube y aparte está estudiando metrología entonces ella sube sus fotos de nubes o yo le envío fotos mías y entre los dos las compartimos y hablamos acerca de las nubes entonces eh es como súper entretenido hacer esta esta unión con personas que también le gustan nubes no somos muchos pero pero está eso hay una persona que está levantando la mano Germán Hernández hola Gonzalo saludo a todos hola primero felicitarte por la tremenda presentación creo que no se notó para nada el nerviosismo así que muy bien y segundo quería hacer una consulta mira a mí siempre me ha llamado la atención las nubes que se posan sobre volcanes le llaman nubes sombreros sí eso son las lenticulares ¿hay alguna forma de predecirlas antes de no sé si viene después de algún fenómeno no me ha tocado toparme con una siempre la he visto en fotos no hay las lenticulares se generan netamente cuando hay mucho viento en la cordillera o con mucho viento en algún sector específico y el agua que está en ese sector está muy condensado puede ser después de un paso al sistema frontal que todavía queda agua dando vuelta y se puede ver este nube tipo sombrero ahí en el monte Fuji que realmente siempre ponen fotos bonitas que son hartas lenticulares hartas lentejas que están subiéndose uno arriba de otro pero predecir una lenticular es difícil pero sí se puede tomar de la forma de que sea esta después de un sistema frontal después del paso precipitación pero como como lo digo yo sé que aquí hay algunos pilotos dando vuelta yo sé que me pueden decir que a esas nubes no hay que no hay que acercarse porque el avión como se dice ondas de montaña es mucho viento el que está dando vuelta no sé si te quedó claro sí muchas gracias super fernando sobre los cuando hacen el sombrero espectacular y a veces muchos sombreritos por él y se arman y se desarman con una rapidez es como hacen así si uno pone un timelapse la nube está haciendo así está aumentando disminuyendo aumentando en medida está haciendo así y de repente eso aparece fernando está levantando la mano hola buenas tardes hoy super la presentación mire tengo una bueno tengo dos inquietudes en realidad la primera es si hay una secuencia digamos que se pueda predecir en cuanto a los cambios de la nubosidad es decir yo ando fotografiando no sé logro identificar un tipo de nube puedo predecir yo lo que viene después digamos en cuanto al cambio o eso es aleatorio digamos se puede predecir te voy a responder una y después me hacen la otra pregunta para no no perder si se puede si se puede predecir ese tipo de nubosidad al principio yo les mostré esa imagen satelital que a todo esto esa imagen satelital es de datos que están abiertos al público cualquier persona puede meterse a esa página da imágenes cada 15 minutos son satélites nuevos que aparte uno puede ver donde se generan tormentas eléctricas o que se ve el pulso y un montón de cosas así y uno puede calcular más o menos ya con la locura de metrólogo uno puede calcular cuando va a llegar o donde va a dar el pulso de la tormenta eléctrica se puede hacer si se puede hacer ahora con esta misma imagen satelital que mostraba ese frente frío no sé si lo lo puedo presentar y te puedo mostrar que sabes más fácil es este parece que es este no este lo hace ups a ver este es vamos a retroceder y te voy a explicar perdón por debería haber partido al revés pero las primeras debería haber puesto uno pero bueno no lo hice y aquí estamos llegando ya esta imagen que está acá es de una imagen satelital ya cuando yo les he comentado que con esto con el frente cálido me puedo encontrar con nubosidad tipo estrato porque porque es nubosidad baja es nubosidad que puede traer neblina y también puede ser un estrato un estrato un nimbustrato ya pero más que nada es relacionado a neblina entonces yo metiéndome a la página que se lo puedo compartir en este mismo en el en el en el en el en el rayado uno puede ver esta forma normalmente son siempre las mismas formas esto es como una forma de tipo para el libro uno dice ya se está metiendo el frente cálido eso significa que voy a tener este tipo de nubosidad esto va a avanzar porque va a ser así va a ir haciendo así y después se me va a meter esto que está acá que son el frente frío y el frente frío me va a cambiar el tipo de nubosidad va a salir va a salir esta nubosidad baja de tipo neblina y va a entrar nubosidad del tipo nimbustrato que ya es un poco más alta y también se puede sacar otro tipo de fotografías con las mismas precipitaciones y este esta franja de nube son 600 millas o sea es un sector bastante grande y ya pasando este tipo de nubosidad me voy a encontrar con esto que viene acá y esto que viene acá son nubes de tipo cúmulus que son esos como algodones que les mostré o ya esto que está aquí eso que está ahí eso que está ahí o la cola de chancho que está acá son nubes de tipo de desarrollo vertical o sea son nubes grandes o sea con esto que tengo acá con esta imagen yo puedo decir qué secuencia me puedo encontrar con qué tipo de nubes obviamente eso significa que van a tener que escarbar un poco más yo igual tengo una presentación no una presentación pero tengo qué cosa qué nube me voy a encontrar antes el prefrontal en el frontal y el postfrontal y qué nubosidad qué va a pasar con la temperatura qué va a pasar con la presión y tengo eso si quieren se los comparto en el grupo con un pantallazo no lo tengo acá tendría que regresarlo en la casa pero les puedo compartir eso y también les sirve para cuando vayan a sacar fotos eso es el tema de de esto mira de hecho acá abajo en el sector sur también está esta misma cuela chancho este es el sector antártico y aquí está el frente frío este de acá es el frente cálido que está un poco más separado y el ocluido sería este como metrólogo ya uno se acostumbra yo veo esto veo por todos lados nubes y ya sé las nubes que hay dando vueltas no sé si te sirvió la explicación sí sí completamente completamente y la otra que tengo es el atardecer del previo al terremoto el 27F las nubes tomaron una formación a lo mejor es coincidencia pero una formación como de como hasta las titas eran oscuras eran de distintos tonalidades de colores rojos sí exacto exactamente ya son pocas personas que lo vieron cosas que se han aprendido después de muchos temblores o terremotos porque nadie se preocupa de mirar el cielo todos están preocupados de no que no se te caiga la casa yo estaba acá en Punta Arenas cuando pasó el terremoto pero yo también he ido investigando y cuando se generan los terremotos pasa que voy a subir esto acá pasa que el el suelo el mismo suelo ahí está la tierra y hay muchas cosas que quedan como en suspensión y al generarse el movimiento sísmico todas estas cosas en suspensión parten subiendo 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 y se parten yendo arriba de las nubes y qué es lo que se ve que han visto muchas personas es que se ven como rayos hacia arriba de color rojo de color verde y más que nada son estas mismas arenas o mismas partículas que quedaron dando vueltas que están tirando estos colores así que si lo viste fuiste afortunado porque casi nadie ve el cielo para los terremotos yo para el próximo terremoto voy a preocuparme voy a sacar mi cámara y voy a llegar a mirar el cielo así que no sé si te respondí pero es un fenómeno totalmente distinto eso no sé si alguien más tiene pregunta o sea mira hay una cosa que se me olvidó comentar que quizás les sirva también a futuro los que vienen en la octava región como ahora Cristian vive en la octava región se genera mucho en los humedales o en los ríos que hay sobre todo en el río se ve como si apareciera como una neblina muy o una niebla que la diferencia de neblina y niebla entre más denso o sea si no se ve a menos de un kilómetro es niebla y más de un kilómetro es niebla cuando se ve esta nube que va avanzando este estrato por el sector del río bio la forma por qué sale todo esto es porque el agua se partió condensando y llegó a un punto de que se quedó ahí y la única forma de que esto se elimine o se se quiebre es que aumente aparezca el sol que llega un poco más arriba aumenta la temperatura y hace el quiebre de la nube y ahí se va todo esto a veces también pasan en la octava región con los con los pinos o con los eucaliptus que uno realmente ve que cae mucha precipitación y de repente uno parte mirando los eucaliptus los pinos y se ven como una nubecita que está arriba de los pinos eucaliptus ¿cierto? no sé yo creo que muchos lo han visto o en los mismos humedales se ve esta nubecita que parte subiendo como fantasmagórico esto es lo mismo es decir el agua que cayó las gotitas se parten condensando se parten subiendo y se quedan ahí ¿y qué pasa? se va a mantener esto ahí se va a generar una neblina una niebla y la única forma de que esto desaparezca es que parta aumentando la temperatura de ambiente el mismo sol genera esta radiación y hace que esta nube sea así y desaparece y volvimos a decirlo despejado así que eso se me olvidó meterlo en la presentación yo también viví en la octava región dos años así que estuve en Tropiconce entretenido en Tropiconce eso Cristian no sé si alguien más tiene alguna pregunta no he visto el chat voy a revisar el chat mensajes son pura buena vibra y agradecimiento así que súper súper bien oye escucha yo sé que gran parte de los que están acá están en la comunidad son parte del grupo premium y sería bueno esta semana lo propongo y no sé Gonzalo si tú tenés la posibilidad de asesorar un poquitito de salir a capturar un par de nubes por ahí tratar de ver y los que nos identifiquemos poder preguntarte o a lo mejor que nos mandes ese torpedito donde salen los tipos los nombres para poder aprender lo que estamos escuchando ahora la presentación se las puedo dejar yo yo tengo una una mentalidad de yo me dedico mucho a la ciencia yo soy marino soy oficial de la armada pero también me dedico mucho a la ciencia y para mí algo que me han enseñado los profesores es que la ciencia se comparte y no sirve de nada que yo tenga guardada mis fotos mis presentaciones para mí porque me puede servir a mí pero también le puede servir al resto así que yo voy a descargar la presentación y se las voy a enviar por al mismo grupo de los rayados igual saqué parte de presentaciones de otros lados pero a esas personas yo ya les avisé que fui ocupé un poco de su conocimiento pero más que nada es que lo mismo no quería descubrir la pólvora si ya está descubierta y lo que también aporté yo fue con mis cosas mis fotografías y yo sí soy un rayado de fotografía de nubes ayer tiré el dron y está bonito el atardecer se veían las lenticulares espectaculares así que ya lo subí a instagram de una fotografía de una panorámica de punteras oye has fotografiado el rayo verde ¿no? el rayo verde no ¿hay tu desafío? de hecho tengo mi mi próximo desafío es que el próximo año me quiero ir a Noruega y quiero ir a sacar fotos a auroras boreales esa va a ser mi misión porque a la Antártica como un metrólogo me toca ir a la Antártica pero he ido a la Antártica pero no hasta donde yo llego no alcanzo la latitud no me da para las auroras australes así que me sale más fácil aunque suene raro ir a Noruega que a la Antártica ese sector o más fácil tomar un curso de Photoshop no no yo no le hago el Photoshop así que no sé cómo se cubre el Photoshop prefiero las cosas del tiempo real así que eso espero que les haya gustado la presentación y nada cualquier cosa que tengan dudas o que de repente si quieren que le hasta un pronóstico meteorológico no tengo ningún problema los puedo apoyar Jessica está levantando la mano Jessica no Gonzalo solamente felicitarte yo ahí te puse en el chat que realmente es un orgullo hace tu Atlas de Nubes de Chile antes que alguien más lo haga eso y muchas gracias por la presentación que nos vas a dejar aprendimos muchas gracias chau gracias gracias a ustedes yo estaba nervioso porque la verdad es que es súper técnico pero traté de hacerlo lo más menos posible porque igual las nubes hay que andar relajado para mirar las nubes y encontrarse de todo bueno yo siempre estoy mirando las nubes así que si está algo hay una nube rara me estaciono dejo el auto al lado por suerte en Puntarana no lo roban y saco una foto o le digo a alguien que le saque la foto a la nube si no puedo estacionarme así que eso Christian tú tenías una pregunta que me querías hacer ¿cuál es la página para ver el tiempo que tú recomiendas? Wim todas las que salen el clima no hay que verlas partiendo por ahí pueden ocupar el windy es un buen programa pero para mí uno puede jugar con los modelos y el modelo que es principal que el europeo o Instagram no me gusta no me gusta porque no es tan asertivo pero si si uno lo cambia el modelo GFS que es modelo más que es de Estados Unidos es mucho más asertivo un tema a ver voy a dar tips si uno quiere saber cuánto va a ser el viento máximo que se van a encontrar en un sector establecido uno tiene que pescar el GFS poner el viento a una altura de 925 octopascales está todo grabado así que lo pueden repetir muchas veces y ahí va la racha máxima que se da en el viento o sea de repente yo lo reviso y voy a decir ah son 65 no 130 y llego reviso mi anemómetro bueno yo tengo una estación automática en mi casa en mi roya también por la meteorología entonces lo reviso también en tiempo real de cómo están las condiciones no sé si quiero saber precipitaciones tengo que ver un tema una altura de la la temperatura de los 500 octopascales y si están entre menos 30 menos 35 grados celsius puedo tener que subir a celsius después las tormentas eléctricas cuando el CAPE que es una es un es un índice está entre 300 y 600 puedo tener entre granizo a tormenta eléctrica y así entretenido la meteorología y regalé harto de información yo quiero preguntar estábamos viendo acá en la casa tu charla y está mi hermano de Punta Arenas entonces me dice que hay unas nubes de colores que se presentan es así se ven como de colores mi hermano me mostró unas fotos que eran de colores que las sacó en Punta Arenas ese efecto ese fue las nubes que yo mostré que son las estratosféricas polares de hielo y eso es como poco frecuente o es súper poco frecuente se dan sobre todo en invierno mira lo voy a compartir lo voy a hacer rápido para que no voy a llegar directo a esa a esa nube para que sea más fácil dame un segundo pero sí se da son poco comunes así que tu hermano tuvo suerte tuviste suerte sí tuvo suerte tu hermano tuviste suerte y sí la formó con el celular y la estaba viendo y era impresionante son como nubes de arcoitis las fotos tuyas exacto mira lo voy a compartir al tiro vamos un segundo compartir no 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 le gusta a tu hermano si esa es la nube que la nube que viste esa fue mira mira cómo se ven a ver se ve o no se ve o no sí no creo que se ve pero las voy a mandar al grupo pero métanse mi voy a hacer promoción métanse mi instagram me tengo clic y ahí están las fotos ay bacán ya muchas gracias y otra cosa allá en general se ven como más porque los atardeceres perdón los amaneceres se ven tan incluso el amanecer a la diferencia del atardecer que sea la zona central bueno de partida que cualquier persona en Chile que se pare en la costa y mire hacia el mar menos punta arena a la derecha va a tener el norte a la izquierda va a tener el sur en punta arena uno se para mirando el estrecho y a la derecha es el sur y a la izquierda es el norte estamos al res entonces ¿qué pasa con eso? que los amaneceres se dan por el mar y los atardeceres se dan por el cerro se podría decir entonces la nubosidad como también es mucho están estas capas distintas capas de nubos que están mucho más juntas se da esta condición de que el sol genera este arregol y da estas nubes de colores que son muy bonitas y también lo otro que el amanecer en invierno ya por suerte se está acabando esto se da a las 11 de la mañana 11 11 11 11 y media de la mañana y el atardecer es a las 4 y media de la tarde 5 entonces todo el mundo logra ver estos colores espectaculares a diferencia de otros lados que no se ve porque quizás si se da esa condición pero se da de uno lo está viendo muy la madrugada y no se alcanza a ver y por suerte ya está pasando el tiempo y después no va a tocar el rey va a amanecer a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana y va a atardecer como a las 11, 12 de la noche que son mejores gracias de nada, eso ¿alguien más tiene alguna consulta? bueno tienen mi teléfono ahí en la en el chat Gonzalo Bertoloto, Meteo Click o me preguntan por Instagram o Twitter que mi cuenta es Meteo Click la cuenta Gertoloto Q que la personal no la ocupo casi nunca solamente ocupo la otra de fotografía así que eso Cristian gracias Gonzalo estamos entonces todos fotografiando nubes fascinados totalmente así que súper agradecido estas charlas tú de lujo amigo muchas gracias Cristian así que eso ya pues te agradecemos entonces y espero que tengamos pronto una nueva charlita para de otro tema relacionado con las otras especialidades como les decía esta nos dejó a todos yo creo con las ganas de salir a hacer fotografía y con la buena voluntad de Gonzalo si tenemos alguna duda yo sé que vamos a poder ahí preguntarle ya a mirar al cielo y a hacer fotitos y ahora estoy esperando el resultado de dos concursos fotos a ver si si me va bien el último saqué cuarto en España y con ese me fue súper bien con la tema de la contraportada la otra que te había comentado yo que estaba finalista en concurso Italia que finalmente quedé finalista segundo año consecutivo que quedé finalista pero ahora tengo como dos o tres fotos de concurso dando vueltas y con fotos que les tengo fe les tengo fe que podrían sacar algo más así que vamos que se puede eso es ya amigos vamos para entonces la charla sigan a Meteo Click para aprender más de lo que nos puede aportar enseñar y ver sus fotos espectaculares de los fenómenos meteorológicos muchas gracias ya sabemos de aquí para adelante vamos a ver el tiempo no el clima ya tenemos muchas cosas Erika ¿querías decir algo? el audio alguien quería decir algo sí no pero sí no ya a no sé que un audio se sintió sí amigos un abrazo a todos muchas gracias Gonzalo ya que esté muy bien cualquier cosa cualquier duda yo feliz lo ayudo muchas gracias Gonzalo gracias Gonzalo que estén súper cuídense gracias gracias